Querido socio, gracias por dejarme entrar en tu casa y recibir siempre con los brazos abiertos a manos unidas. Vivimos unos días marcados por esta terrible pandemia que parece haber detenido la vida y en la que hemos aprendido que todos, sin excepción, somos vulnerables. Pero yo hoy solo quiero darte las gracias, agradecer tu compromiso, tu generosidad y tu tiempo. Es gracias a muchas personas que, como tú colaboráis, que somos capaces de llegar a ayudar a los más necesitados. Personas que hoy más que nunca necesitan nuestra ayuda para hacer frente a las terribles consecuencias de esta crisis sanitaria. No os podéis imaginar la cantidad de mensajes de ánimo y de consuelo que nos están llegando desde los países en los que trabajamos. Países donde la pandemia ya ha empezado a golpear y os aseguro que va a ser una catástrofe. Ellos, que son los más vulnerables, nos muestran su apoyo y su solidaridad. Gracias a vuestro compromiso, esta solidaridad no se va a detener en nuestras fronteras, sino que va a viajar más lejos. Hoy queremos daros las gracias por vuestro ánimo y consuelo. Queremos que os sintáis que esas palmadas diarias, esos aplausos diarios, van dirigidos también a personas como tú que de forma anónima ayudan a llevar esperanza a los más olvidados, a los que más lo necesitan. Es un placer poder contar contigo. Muchísimas gracias de corazón.